Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Bienvenidos a Automovilista, estamos con los Supercarts, vamos a hacer una carrera de 5 vueltas en el circuito de Santa Cruz do Sul. Arrancamos, 105% de dificultad, agresividad alta, a ver cómo se comporta la guía. ¡Qué peligro, por Dios! Bueno, últimos, no pasa nada. Vamos con calma. Pero no os salgáis, se han salido todos ahí, por Dios. ¡Oh, oh, oh! Milagrosamente estamos vivos. Primera vuelta superada. No, 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 no. ¡Uf! Lo que he salvado. He visto que la frenada no tenía buena pinta, ¿eh? Vaya locura de coches, de verdad. Son divertidísimos. No, hombre, no salgáis otra vez. Bueno, han hecho lo mismo. En las dos vueltas igual, ¿eh? Es un fallo evidente, me parece a mí, de la IA. ¡Oh, oh, oh! Venga, pasamos, pasamos, pasamos. Todo controlado. Sí, señor. Todo bajo control. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? ¡Ay, Dios! Casi me da. ¡Joder! Y pues solo dos vueltas, ¿eh? Madre mía. Otra vez por fuera aquí, en serio. Pues lo he adelantado. Sí, señor. Uy, uy, uy. No, 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 no. Me ha ido largo ahí. No pasa nada. Lo controlamos. ¡Ah, se salen siempre! Se salen siempre un montón ahí. Un fallo. A corregir. Y a ver en la siguiente curva de derecha si pasa lo mismo. Porque también se salían mucho. En las dos anteriores. A ver ahora. Ahora parece que no, ¿no? Parece que van por la pista. Sí. ¡Uy, uy, uy! Por hablar. Joder. ¡Vámonos! Estoy un décimo. Sí, señor. O décimo. No sé. Sí, décimo pone ahí. Me lo creo. Esto no va a salir bien. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡La he liado! Da igual. Pienso acabar esto. Pienso acabar esta carrera. No baja de marcha. ¡Pienso acabar esta carrera! ¡Qué rabia, joder! Me la ha jugado mucho ahí, ¿eh? Me la ha jugado mucho. Venga. No pasa nada. A ver si puedo remontar algún puesto. Trazando así no, ¿eh? ¡No! Trazando así no, señores. ¡Ay! Venga. Esta es la curva donde siempre se salían. Ahora ya va a ser más complicado, ¿eh? Me parece a mí. Eso lo que ha dado una vuelta. ¡Bueno! Bueno, uno más. A ver si puedo pillar el grupo al final. Ahora que voy solo iré más rápido. ¿O no? Trazando así ya os digo que no, ¿eh? Trazando así ya os digo que no. Ahí está el grupito. ¡Vigésimo! Esto se puede hacer a tope, pero claro, cuando estás solo. Si no... ¡Pasa lo que ha pasado antes! ¡No! Sí, sí. Se puede. Se puede. Ahí están. A ver si se salen ahora. No, el que se sale soy yo. ¡Oh, madre! Se ha liado. Se ha liado. A ver tú. Otro más por fuera. ¡No! ¿En serio, tío? ¿En serio tienes que tropear delante? ¡Joder! ¡Ay, madre mía! Lo peor es que le ha salido bien. Es una locura, ¿eh? Como veis, contra la IA es una locura. Al menos en este estado. Es divertidísimo, pero hombre. Si quieres correr en serio es harto complicado. Pues nada. Pasamos por meta. Coche de verdad divertidísimo. Y tenéis este automovilista en Early Access, en Steam. Así que os dejo con un par de minutos de repetición. Y nos vemos otro día con otro vídeo. Más juegos, más historias, más de todo un poco. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!